Música Finaliza el año invirtiendo seguro, hágalo en Isla San Blas donde usted puede construir la casa de sus sueños y donde encuentra muchas oportunidades para disfrutar en familia, como por ejemplo áreas deportivas y ranchos amaqueros esto y mucho más nos ofrece Isla San Blas, ahora si nos vamos a trasladar hasta Cojutepeque a disfrutar de una noche mágica esta que realiza año con año Elisqueis Música Brindar servicios de pastelería y banquete de calidad es la misión de la corporación Elisquei y Restaurante Necal una empresa cojutepecana que tiene 19 años de trayectoria son una empresa con responsabilidad social, con valores donde sobresale la solidaridad en este mes de diciembre desarrollaron la noche mágica Elisqueis y fue con este colorido desfile navideño que iniciaron esta actividad que esperan ansiosamente los pobladores de la ciudad de Cojutepeque que la paz y el amor encuentren posada en cada uno de los hogares es el deseo de Elisqueis Santa Claus es uno de los personajes más esperados y en este desfile todos aprovechamos a saludarlo Gracias Elisqueis por darnos una feliz navidad y quiero mandarle un saludo a mi papá que está en Dalton Georgia Quiero dar las gracias a Elisqueis porque para empezar es un día muy especial la navidad lo celebramos con mucho orgullo por ser salvadoreños Los niños les encanta ver los personajes, acuérdense que lo que Dios manda es amar al prójimo como nosotros mismos y pues estoy de acuerdo que Elisqueis haga esta clase de eventos para compartir en familia y recordar siempre la fecha especial que nos trae lo que es navidad Significa un mes de gracias y de mucha felicidad Las sonrisas son el lenguaje del amor y con esta celebración se logra disfrutar en familia Terminado el desfile llegamos al campito Las diferentes bandas musicales hicieron una participación musical sorprendente y contagiosa Y que alegría provocó ver llegar a Santa Claus en este helicóptero Los celebramos nosotros porque tenemos conocimiento que es el nacimiento de Jesús Los participamos y tomamos a bien la empresa, acogernos a ese evento y así celebrar también nuestro aniversario Sabiendo que Él es la base fundamental de toda una familia Y así somos avantes a salir adelante y nos permite pues compartir verdad las vivencias que Dios nos da y saber que es un Dios creador de tanto y proveedor A mi querido pueblo Cojutepeque les doy ante todo gracias por permitirme compartir con ustedes y les pido encarecidamente en el alma que Dios me los bendiga que compartamos con respeto y con valores bien fundamentados en una familia y seguir adelante Los niños y niñas participaron alegremente en los diferentes juegos Además muchos se ganaron pasteles de Ellis Key Nos sentimos muy felices de ver a los niños, esa alegría de ellos y felicidades a la empresa y esperando la venida de nuestro Dios que va a nacer en nuestros corazones Necesitamos, El Salvador necesitamos esa paz para que nuestro país siga mejor y cambie Pues para mí excelente porque es la Navidad que primero la bienvenida del niño Dios y segundo pues que es la alegría de los niños y también para los adultos pienso que disfrutamos a los grandes El Grupo Castillo del Rey también aportó un mensaje especial a esta noche mágica Ellis Key Esta noche mágica culminó con esta impresionante y divertida quema de pólvora Ellis Key, compartimos tus momentos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video